De nuevo en la grieta, camaradas. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Until We Die. Y dije que iba a ser otra run, ¿vale? En la que ya estoy más experimentado. Ya he recordado ciertas cosas del juego. También me habéis ayudado mucho, los consejitos que me habéis dado, sobre cómo avanzar mejor y qué unidades utilizar en cada momento. Si rompo los huevos de la derecha, reforzar por la izquierda, etcétera, ¿no? Porque es normal, si rompes los huevos por la derecha, por ahí saldrán menos enemigos que por la izquierda. En fin. Estaba pensando, primero voy a hacer una run con Ana, y segundo, en dificultad, experto, para poder desbloquear algo. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? A ver, ¿en pesadilla? No, pesadilla no. Es normal, son 28 días. Si se dañan los brotes o las camadas de huevos, los mutantes eclosionan de los huevos. Hay menos setas y cajas en el mapa. La salud de mutantes y brotes aumenta un 40. El coste de muros y tiendas aumenta un 15. No habrá más nómadas en el mapa. Los brotes aparecen un día antes y evolucionan más rápido. Las setas producen una unidad menos de comida. La construcción tarda 20% más, la noche 30 segundos más corta, el mercader tarda un 30% más y consume más comida. ¿Esto es normal? El jugador empieza el juego con dos seguidores, la cocina trae un nómada. Vale. Experto. Ah, vale, ya sé yo. ¿Esto es normal? ¿Qué está pasando? Ok. Aquí en expertos iluminan esto. Si se dañan los brotes o las camas de huevos, los mutantes eclosionan. Vale. Hay menos setas y cajas en el mapa. La salud de mutantes aumenta un 40. El coste de muros es un 15%. No habrá más nómadas en el mapa. Brotes aparecen un día antes y evolucionan más rápido. Y las setas producen una unidad menos de comida. ¿Por qué lo voy a intentar en experto? Porque aquí es la dificultad en la que se desbloquean cosas, si no me equivoco. Si sobrevivimos 16 días, desbloquearemos algo, ¿verdad? Así que voy a intentarlo. Creo que puedo avanzar hasta esos 16 días. Y si no, pues no importa. Me seguís aconsejando. Incluso podríamos hacer un directito el fin de semana de Don't Do We Die. ¿Vale? En directo. Jugarlo aquí en YouTube o no sé. Como queráis. Continuar. Vamos a probarlo, ¿vale? ¿Lo he puesto en experto? Sí, ¿no? ¿No? Me gusta más este personaje que el otro. Al menos, creo recordar que me gustaba más. La escopeta era más competente, puede ser. Vale, entonces. Hay que ponernos el try de doble nómada, ¿no? Cada día. Venga, recoged cosas. Rápido. Tú, 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 tú. Ajá, ajá, ajá. Tú, venga, trabaja rápido. Vale. Rápido, a recoger cosas. Tú aquí. Tú aquí. La del cine vuelve a moverse. Volveré mañana. Perfecto. Con un porrito en la mano yo me lo lío. ¿Has terminado tú? A puntito, ¿no? Claro, yo antes tenía... En los dos viajes siguientes el mercado de trae un seguidor... Ah, en los dos viajes siguientes. ¿Por qué viviendo a nivel 4 hay que ir con un nómada a la base? Yo ya tenía eso, claro, que el agitador. Los seguidores trabajan más rápido si están cerca del comandante y aumentan su resistencia ante todo tipo de daño. Joder, eso no es malo, ¿eh? Los seguidores trabajan más rápido si están cerca del comandante y aumentan su resistencia ante todo tipo de daño. Eso me gusta realmente. A ver, lo de agitador para progresar rápido. Porque a vivienda de nivel 4 llegará un nómada a la base. Viviendas de nivel 4, cuando las tenga ya estaré reventado de peña, ¿no? Voy a ponerme líder, tío. ¿Vale? Realmente quería utilizar lo otro. Lo de que llegue más gente. Pero para ser sinceros... ¿Qué pasa? ¿Que no puedo? Ah, hace falta esto, ¿no? Levantar aquí. Creo que tiene que estar dentro del campamento, ¿verdad? Hijo, dale ahí. ¿Cómo se disparaba, coño? Ah, joder. Dale, caña aquí. Yo me lo lio. Ok. Recoge comida aquí. Y vamos a levantarlo de las palas. ¿Vale? Rápido. Ok. Dale, caña. Y hay que levantar por la izquierda, ¿verdad? Aquí tenemos ya al menos una... Una barricada. Ok. Vale, aquí tenemos ya una barricada. ¿Qué pasa, Pop? Levanta a testa. Ayúdale. No vendrá peña. La niebla cada vez es más espesa. Vamos a esconder atrás los muros. ¿Qué muros? Vale, levantado. Corro más rápido dentro de la base. Por favor, podéis terminar esto rápido. Necesito palas para defender el primer día. Vale, pongo a uno ahí. Dos palas. Perfecto. Uno aquí. Y otro aquí. Un poquito de defensa, ¿no? Mutantes detectados en el muro izquierdo. He vuelto. Vale, ok. ¿Por qué no puedo disparar? Ok. Nadie repara, ¿verdad? ¿Me hacen falta los ingenieros o me hacen falta los... Estos tíos. Consígueme chatarra. Que sí, que te consigo chatarra. Déjame ir para adelante. Vale, rápido. Venga, chico. Ok. Vale, vamos a trabajar, ¿no? Ese es el muro de... El muro, perdón. Esto es de los ingenieros. Que también estaría bien. Pero necesito recursos. Vale, perfecto. Trabaja ahí. Hostia, ¿esta tía corre más rápido en la base? O es idea mía. O el otro personaje también corría rápido. Vale, pilla aquí. A ver que levantar esto, ¿no? Bien. Habría que levantar esto, ¿verdad? Vale, día dos. Sencillo por ahora. Ahí tenemos comida. Las palas tardan un cristo en realizarse. ¿Hay que poner ingenieros también dentro de los edificios? Pregunto. ¿Para que vaya más rápido? Ni idea, ¿no? Vale, se está resolviendo esto. Ponte a recoger eso. Mira, esto ya lo terminaremos. Hay un zombie de estos que te dan recursos y ya. Dale ahí. O sea que esto... Este brote hay que tumbarlo, ¿verdad? Ese brote hay que romper... Joder, me duele. Me duele, no. Me picaba el brazo, perdón. Hostia, que cortos son los días, ¿verdad? Están resultando cortísimos los días. Ok, comidita. Los barriles en llamas ayudarán a nuestros amigos a recuperar energía. Además, el comandante recupera antes el aliento al correr. Perfecto. Dale ahí. Enciéndelo. Vale. Me viene cojonudo. Vale, ven aquí. Quita eso. ¿No puedes? ¿Cómo que no puedes? ¿Eres tonto? Bueno, pues recoge la comida para... Ok. Rápido, por favor. Vale, si vienen los enemigos, él irá a defenderse, ¿verdad? Quiero creer que sí. ¿No hay palas todavía? Estaría bastante guapo que los voluntarios, una vez llegan, empezasen a escarbar eso ya solos, ¿sabes? Estaría guay. Vale, ¿cómo vamos por aquí? Va a tardar bastante en tumbar eso. ¿Qué le pasa? ¡Ah, que viene peña! Se ha ido corriendo, ¿eh? No creo que pueda hacerlo él solo, ¿no? A ver, se supone que aumentan su daño, su defensa, si estaban a mi lado. Necesito ya al ingeniero, ¿no? Corre. Defiéndete. Pulsa así. Voy a dejarle ahí, ¿vale? Y a ti, ponte... Ponte a reparar eso. Que nos hace falta ya ingenieros. Vale, vente para acá. Ok, perfecto. Tengo muy poca gente, ¿no? Entonces, estamos muy a la izquierda. Voy para allá. Vale, está genial el... Está genial el... En la escopeta, pues creo que pega en área. Hermano, dale. ¿Por qué no trabaja? Ah, vale. Vale. Pues venga, ven aquí. Termina con esto. Por favor. ¿Qué pasa? ¿Viene peña o algo? Ah, ya terminó. Esto que es una... Ah, esto es una defensa. Ok. Esto es una vivienda, que hay que hacerla también. Creo que voy mejor que la otra vez. Voy más rápido, creo, ¿eh? Creo que estamos yendo mejor. Aún así, poca comida. Vale. Día 3. Reventa esa mierda, por favor. Reventa de eso. Bueno, que lo reviente uno solo. El otro a tumbar... A coger comida. ¿Por aquí qué tenemos? Tenemos puertas, tenemos cositas. Hay que tumbar todo esto. ¿Eh? Bonificación. Bien. Trampas de destello. Alambres de espino es lo mejor, ¿verdad? Bueno, la trampa de destello está muy bien. Una trampa de destello en cada muro. La trampa se activa cuando la salud del muro es inferior al 30% y aturde brevemente a los enemigos. Los enemigos sufren dos puntos de daño por cada dos segundos dentro de la barrera. El alambres de espino, ¿qué tal es, tío? Es que no sé cuánto es dos puntos de daño, ¿eh? Aturde brevemente. ¿Cuánto es brevemente? Me va a dar tiempo a romperles. A ver, que sufran daño no es malo, pero igual dos es muy poco. Voy a probar la trampa de destello a ver qué tal. Igual es mejor, ¿eh? No lo sé. Espérate, rompete esto, por favor. Si destruyes un brote, los demás evolucionarán más rápido y generarán más huevos. Los bichos se eclosionan de los huevos por la noche. Durante la olead final, todos los brotes reventarán... Vale. A ver, voy a poner a uno en cada uno. Vale, me voy. Vamos bien, ¿no? Vale, un tontito. ¿Dónde está el tipo que estaba haciendo esto? Aquí. Bueno, espérate. ¿Puedo poner a construir a este? Sí, perfecto. Pues tú ponte aquí. Ah, no. Aquí. Me falta peña, ¿eh? Creo que voy muy lento en cuanto a... Me falta comida, tío. Ostras. Creo que me está faltando mucha gente, ¿eh? Me están faltando muchos, ¿verdad? Bueno, sí, termina, termina, termina. Tengo dos defensas por lado, pero tengo dos a la derecha y uno a la izquierda. No tengo más peña, tío. Pero al menos ya estamos desarrollando las evoluciones, no, las mejoras. ¿Podría yo defender un lado y reforzar con peña al otro? Vale, cuatro de nueve está muy bien. El huevo se ha curado, ¿eh? Me estaba tocadísimo el huevo, tío. Vale. Ahora iré, ¿vale? Un segundo. Ya. Quería apagar. Es que me falta mucha gente, tío. O sea, siento que me falta peña, ¿no? Dale. Yo me ocupo, tranquilo. Yo defiendo. Es un muerto. Es un muerto. Creo que podría serlo así, ¿eh? Pongo a la gente a defender un lado. Y los míos que defiendan el otro, ¿sabes? Hay que romper ese huevo, supongo. Tarda bastante el cabrón. Tarda caña. Ojalá poder ayudar yo en romperlo, ¿sabes? ¡Ada, Ana! Definitivamente me gusta más la escopeta que la ametralladora, ¿eh? Tira eso. Esta comida me hace falta también, ¿eh? Tuve que haber puesto lo otro, ¿eh? Lo de que vengan dos refugiados en lugar de uno. Vale, vámonos. Continuamos, chicos. Uno aquí, otro aquí. Esto es el generador que da más defensa a los muros, ¿puede ser? Algo de eso era, ¿no? ¿Ya? Buah, de recursos voy fatal. Vale. Ponte con esto. ¿Eso es defensa? Lo que está construyendo allí. Vale, aquí. No tengo para pagarle a este tío, ¿eh? Vale, dame esto. Vale. No, termina, termina. Tío, ¿es cosa mío? Las noches o los días son muy cortos. Bueno, tengo como reparar esto tampoco. Vale, termina ahí. Voy a coger también los materiales esos de ahí. A ver si me da tiempo a todo. Vale. Levanta esto, tío. Pero los excavadores obtienen recursos más rápido, ¿vale? Vale. Ahí tenemos otro huevo que igual deberíamos romper, ¿no? No hay niebla a este lado. O sea, que nos viene por la derecha el enemigo. ¿Puede ser? Ah, no. Se está creando niebla, se está creando niebla. Mierda. ¿Te puedo pagar ya? Vale. Ahí se ha generado otra pala, pero no... Será para el siguiente voluntario. Muro izquierdo, otra vez. Joder, macho. No doy abasto, ¿eh? Me lo rompen, creo. Por favor, que no lo rompan. Por favor, que no lo rompan. Por favor, que no lo rompan. Su muertos. Prefiero tanquear yo, ¿eh? A que me rompan el muro. No quiero que me rompan el muro, tío. Cuesta demasiado ahora mismo, en esta dificultad. Cuesta mantenerlo con vida, el muro, ¿eh? ¿Estamos bien? Estoy a reventarlo, ¿eh? Tío, estaría guay que algo me asegurase que no vienen más peñas. Vale, levanto un muro. Vale, vamos. Creo que no... Creo que no viene nadie más. Uno aquí, otro aquí. Se ha ido la niebla, bien. Vale. Vamos a recoger ahí. ¿Qué haces, bobo? Esto te he dicho. Ahí está. A ese le va a llevar un rato, ¿no? ¿Y si no puedes... Eh... Revisar esto, ¿eh? Sí puede. ¿Qué va a ser? ¿Una poción de esas? ¡No! Vale. Ya. Es posible... Estas pobosas son una gran fuente de comida, pero están... Ah, vale. Traigo un voluntario, vale. Perdón. Quería recargar. Vale. Vale, pilla todo esto, rápido. Dale eso. Vale, tío. Estoy focusing muy rápido en los huevos, tío. Igual estoy focusing muy rápido en los huevos, eh. Dale caña aquí. Necesito a alguien para la izquierda, eh. Otro ingeniero. Este va a ser ingeniero. Venga, tío. Trabaja, macho. Que ahora tengo que ir a la derecha. No me da tiempo. Bueno, tengo para pagarle. No tengo para pagar. Tengo que repararlo, eh. No tengo para pagar, tío. Vale. Mis recolectores, en cuanto terminen por la izquierda, irán al muro, ¿verdad? No morirán. Quiero creer. Vale. ¿Dónde va ese? Te lo has investigado. Puedes construir muros más resistentes. Bien. Vale. Esto tiene que ser un ingeniero. Muros más resistentes. Perfecto. Pues voy a reforzar la izquierda, eh. ¿Te puedo pagar ya? Sí. Vale. Me llevo a este, tío. Lo necesito. Voy a construir el muro de la derecha. Mira. Voy a construir este ahora. Vale. Y luego el de la derecha. Muro derecho. Perfecto. Bien. Prefiero tanquear yo, tío. Es que... Lo prefiero, eh. Escucho. Buah. Reventado el de la izquierda. Muro izquierdo. Me están reventando el muro de la... De... Vaya. No puedo, tío. Demasiado exagerado esto, eh. Muy exagerado esto, eh. Bueno, ya tengo los muros fuertes, ¿no? Es que me falta gente, tío. Tío. Ala. Loco. Es que me falta gente, tío. O sea, ¿os dais cuenta que me hace falta gente? Voy muy lento. Y esta no ha sido una wave grande, ¿no? Esta no ha sido de las waves grandes. De hecho, esta wave ha sido pequeña. ¿Terminas o qué? Ana. No puedo hacer el muro grande. ¿Hay comida o algo por aquí? Sí. Qué duro, eh. Esta dificultad es muy dura. Pero es la única en la que puedo desbloquear algo. Esto habría que hacerlo también. Esto es. Este edificio. Quedados ahí. Aunque no van a poder defender. ¿Qué está levantando ese? Ana. Ana. Levanto un muro grande aquí, en medio. Bueno, si me rompen el otro, está este. Vale, tú aquí. Y tú aquí. ¿Y por aquí qué hay? Eso si le damos... No, espérate. Ah, había que darle con peña, ¿no? Y explotar y te da un montón de comida. Ese gusanote. A ver. No puedo correr, ¿eh? ¿Tengo para un muro grande? Ah, no. Ase. No lo sé. Porque claro, que si me vienen bombarderos... Que los enemigos son más fuertes, ¿no? Los excavadores aumentan su experiencia cada cinco días. Vale. Ase. Yo no tenía pena. No. ¿Puedo ampliar? No. Falta, tío. Tío, que os quedéis aquí. Un momento, que os quedéis aquí. Muro derecho. Muro izquierdo. ¿Qué coño hago? En el derecho hay al menos defensa tocha. A ver si es posible aguantar aquí. No. Destruido el derecho. Vale, supongo que mis colegas huirán al otro. No sé si podrán aguantar, ¿eh? No sé siquiera si puedo aguantar yo. Vale, se supone que ese muro... Vale, lo están reparando. Perfecto. El muro tocho. Tío, tengo la impresión de que falta estamina en este juego, ¿eh? Estoy jugando a un experto. Ese muro aguantado. Eso va a ser feliz. Esto podemos levantarlo. Aquí tenemos que forzarlo con un ingeniero, pero aún no podemos. Hostias. Doble de estos. Cuidado que me matan, ¿eh? Se pira. Voy a matarle por si acaso. Porque yo no sé si ese tío volverá más adelante, ¿sabes? Vale, la gran oleada viene por la izquierda. No vendrá nadie por la derecha, tío. Es que me gustaría que no viniese nadie por la derecha. Esto sería la hostia, ¿sabes? Y necesito un ingeniero. Espera, te hagamos una cosa. Que estoy muy rayado. Estoy muy rayado. Me voy a arriesgar. Voy a poner a toda la fuerza en la izquierda. Voy a confiar en el juego, ¿eh? De que vienen todos por allí. Mmm. Bueno, termina. Vale. Otro ingeniero. Vale, reforzad esto, por favor. Y a toda mi tropa. Uno aquí. Dos aquí. Otro aquí. Creo que no me he curado del todo, ¿eh? Otro aquí. ¿Qué? ¿Qué me ha bombardeado? ¿Ha sido un enemigo o ha sido uno de los que salen del suelo? No puedo hacerlo. No tengo recursos, tío. Vale, pero te tengo para esto, ¿sabes? ¿No puedo levantar otro muro, tío? No. Bueno, escúchame. Curaos un poquito. Cúrate tú también. Voy a confiar en el juego con que vienen todos para acá, ¿eh? Como no sea verdad, estoy fuera. Creo que estoy curado ya, ¿no? Vale, todo el mundo aquí. Como no sea verdad, estoy fuerísima. Vale. Voy a intentar quitear, ¿eh? Matar a unos cuantos enemigos antes de que lleguen a la base. Y a las ratas, tío. Mira el del voluntario. Tengo ocho personas. Llega la novena. Y no tengo más espacio. Su muerte. Vale. Los putos explosivos. La rompen, ¿eh? Y era de tier 2. La rompen también. Es que no puedo. No puedo defenderme de eso. Es imposible. ¿Cómo me defiendo de esto tan...? Es que no puedo. No me da tiempo a defenderme de todo. Esto hay que desarrollarlo, ¿eh? Esta mierda. Buah, el bombardero. ¡Hostias! ¡Hostias! No me rompas la tienda, tío. Buah, estoy muerto, ¿eh? Necesito al alijo. Hemos sobrevivido, pero... ¿A qué coste, eh? Vale, recoge la pala, coño. Vale, ¿y al alijo? Vale. ¿Qué duro, macho? Vale. Necesitaba al alijo, ¿eh? Eh... Ahí tiene que... Bueno. ¿Puedo... Levantar este? No, no puedo. Tengo que levantarnos todos, ¿no? Qué putada de levantarnos todos, tío. Tengo que levantarnos todos, tío. ¡Hace! ¡Bluh! ¡Hace! Día 8. Vale, creo que en este día no viene peña, ¿no? Creo que en este día no hay combate, creo. Es como en el Kingdom. Después de una wave gigante no viene nadie. O sea, tienes un día como de descanso, ¿sabes? Creo. Pero es que necesito ya... Eh... Muros mejores. Necesito... Ametralladoras. Tiene que haber puesto aquí más peña a construir, coño. Voy lento, tío. Voy muy lento. Tengo que levantar esto, ¿eh? ¡Huevos gigantes ya, tío! Te lo he investigado. Puedes construir un almacén en el que dejarás más chatarra y tardarás más de tiempo en conseguir chatarra... ¿Cómo? La mitad de tiempo conseguir chatarra junto al depósito. No me... No me llega, ¿eh? ¡Huevos gigantes ya, Ana! Toma. ¡Huevos gigantes ya, coño! Ahí está. Espérate, había una persona aquí. Ahí hay un bombardero. Eso no puedo hacerlo, ¿eh? Y ese va a ser un gigante, ¿verdad? Ese va a ser un gigantón. Eso hay que levantarlo también. A ver, he venido aquí. Los ingenieros construyen rapidísimo, tío. Hay que levantar esto. Y me quedo sin recursos si levanto esto. Es que rápido construyeron los ingenieros, ¿eh? Es una fumada, coño. ¿Cuánto tardáis aquí? Hay que pagarle mucha pasta a este tío. Necesito recursos, ¿eh? Muchos. Demasiados recursos necesito. Esto hay que levantarlo. Si no... Sí, hay que levantar esto, como sea. Dos de recursos tengo. Límite aumentado, nueve. Es que tengo el límite ya. ¿Sabes? Qué putadón. Vale, vuelve mañana. Creo que no me atacan esta noche. Creo. Ah, pues sí que atacan. Yo pensé que no atacaría a nadie, tío. Que tiene una noche de descanso, ¿sabes? Amigoso, un puto pozo. No puedo levantar al... Bueno, vamos a seguir explorando. No me queda otra, tío. Esto no puedo abrirlo todavía. Aquí hay un mega huevo. Me gasto fuera, tío. Esta dificultad es una locura, ¿eh? Me muero, tío. Wow, casi me rompen el muro estos dos tíos. Esta dificultad es una fumada, tío. Creo que estoy aguantando demasiado, ¿eh? No tengo a nadie en el muro izquierdo. No tengo a nadie en el muro izquierdo. Sin embargo, no me han matado ninguna tropa, ¿eh? Eso es un logro. O sea, eso es un éxito. Es un avance, es un progreso. Por lo cual, yo lo que tengo que hacer es salir a buscar... recursos, como sea. Vale. Huevo gigante. Despegad esto. No saldrá ningún bicho de ese huevo gigante, ¿verdad? Quiero creer que no. ¿Qué hay aquí detrás? ¿Qué hay aquí detrás? Vale, destruido. Material de investigación. Vale, mierda, el chaval. ¡Me cago en Dios! Vale. ¿Cuál es el bombardero? No hay bombardero realmente, ¿no? ¿Y de dónde ha caído esa explosión? Sí que hay. Y fuera. Sí que hay, sí que hay, sí que hay. Uf, menos mal que tanquean por mi pasiva, ¿eh? Tengo que investigar. Los ingenieros ahora pueden forzar puertas. Vale. No tengo ningún ingeniero aquí, ¿no? Necesitamos combustible. Si no, eso combiremos. Vale, pero es que yo necesito herramientas. No tengo puntos de herramientas. Tengo dos. Es que he gastado muchos recursos levantando muros, tío. He gastado mucho levantando muros. Vale. Tengo que dejar a tres aquí y tres al otro lado. Vale. Los novas no quieren irse. ¿Y este ingeniero que está haciendo aquí nada? Ah, vale. 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 ¿Cómo le pago yo a este pavo? ¿Cómo le pago, tío? Recoge esto rápido, porfa. ¿Ya? No. Por izquierda. Joder. Atrás, ¿no? Muro derecho también, creo. O izquierda. ¿Me repara? No repara porque viene peña, ¿no? Sí, obviamente. Au. Vale. Hostia, el bombardero. ¿Por qué se pone a meler el bombardero, tío? ¿Por qué se pone a meler el bombardero? Porque es gilipollas, ¿no? Directamente. Vale, escúchame. Vamos a la puerta aquella. No puedo mejorar las... No me va a venir gente. Tío, ¿la reparas o no? La izquierda. Está roja. Vale, curaos un poquito. Vale, está reparándola. Bien. Vamos a forzar la puerta, que hay un montón de recursos. No te puedo, puto, creer. Que de verdad, ¿eh? Me parece surrealista esto, ¿eh? Ya repararé, ya... Lo que sea. Uff. Se crea el puente este, tío. Pidad comida rápido. Lo recogen ultra rápido, ¿eh? Vale. Aquí hay muchísimos recursos. Nos hace falta esto, pero vamos como el comer, ¿eh? Dale. En caso de que hagan peligro, hemos retirado a los luchadores. Vale. Esto es fácil, ¿eh? Esto es fácil. Me lo tanqueo yo. Matadla, porfa. Está casi muerta ya. Bien. Vale. Combustible. Uff. Madre mía. Vale, me acabo de hinchar. Echad eso abajo, porfa. Rápido. Se acaba el día, ¿eh? El combustible no me acuerdo qué hacía. A ver, hay que pillar la mejora de los muros, que no recuerdo cuál era. Creo que era la de la derecha. Podéis terminar, por favor. ¿Esto qué coño era? De puta madre. ¿Esto qué coño era? Pues venga. A defender esta mierda. Como sea, tío. A defender como putos cabrones. Y no tengo ningún ingeniero, ¿verdad? Asignado a la... Aquí no tengo a nadie. No tengo ningún ingeniero aquí. Solo tengo tres ingenieros. Tengo que utilizar uno de los de la derecha, yo creo. Tengo que utilizar a este, ¿eh? Espérate, ¿pero para qué? Vamos a hacer primero esto. ¿Aún no puedo levantar muros mejores? No. Un izquierdo. Muro derecho. En los dos. Que sea fácil, porfa. Me rompen el derecho. Destruido el muro derecho. Y es donde más gente tengo, ¿eh? Vale, repáralo. Por favor. Creo que no... No, no viene nadie más, creo, ¿eh? Enciéndelo. Levantalo de nuevo. Vale. Izquierdo. Reparado. ¡Hermano! Que lo hagan los ingenieros, coño. ¿Qué pasa, Stan? Necesito esta máquina. Vale. Necesito esa máquina, ¿eh? Necesito esa máquina. Que esa es la de los muros reforzados, creo. Y esta casa me hace falta. Así que venga. Levantad aquí. Recapate esta comida, por favor. Vale. Esta máquina creo que es la que le da fuerza a los muros. Creo, tío. No estoy seguro. Hermano. Me olvido siempre de... Vale. Lo que le acabo de pagar. ¿Vos añadió otro ingenieros? ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! Esta no era la de los muros. Esta no era la de los muros, tío. ¡Qué puta liada! Era la otra. Cague bastísimo, ¿eh? ¡Qué cagada, tío! Yo quería la otra que reforzaba los muros. Esto es una cagada monumental. A ver, por favor. A ver, por favor. A ver, por favor. A ver, tengo que dejarle aquí. ¿Cuánto me cuesta esto? Tres. Vale. Levanta esto. ¡Qué putada, tío! Creada de los muros más fuertes. Cagadón. ¿Qué mejoras tenemos? La de la producción. Esa mejora que hace, tío. Me vendría bien poder cambiar comida por herramientas. Bueno. ¿No había un tío que hacía eso? Leíme tormentado de 10 a 11. ¡Pff! Bueno. Vendrá un trabajador más. Algo es algo, ¿no? Mira, todo esto. Esto ya hay que mejorarlo. Hay que mejorar tantas cosas. No me da el dinero. O sea, no me dan las piezas. ¿Cómo lo hago, tío? Prepara. ¿Han destruido qué? ¿Qué? ¿Qué? Me han destruido el muro derecho, ¿no? Bueno, a lo mejor abriremos más talleres. Bueno. Dame las piezas. Muy izquierda destruido. No sé, tío. Muy izquierdo. Joder. Joder. Esto es imposible, tío. Gente, esto es imposible. No sé cómo hacerlo, la verdad. Hostia, el ingeniero. Como lo han dejado. Y encima me han vuelto a romper todo. Me han roto la máquina. Curad todos un poquito. No está curado del todo, creo, ¿eh? No tengo a nadie trabajando aquí, ¿verdad? ¿Por qué no puedo...? Ah, es que hay que mejorar esto. Para poder seguir mejorando... O sea, para poder seguir desarrollando las tecnologías. Este es lo que yo quería. Ese. El grandote ese. Destruídlo, por favor. ¿Mis ingenieros? Esto es lo que yo quería. ¿Me llega? No. Mierda lo mismo. Es que no he podido... Es que me diréis, ¿no? Tendrías que tener los muros mejorados. No me da el dinero. Es que no me da... No entiendo. Creo que he gastado mucho reconstruyendo. ¿Sabes? Podría sacar comida de ahí, bro. ¿Esto cómo lo hago? Si no tengo escudos. Es que no tengo de dónde sacar recursos. ¿Entendéis mi dilema? Viene el tipo de la... Vale. Esto lo van a destruir. Y esto lo van a destruir también, supongo. Me traigo un voluntario. Me ha traído un voluntario. De puta madre. Vale. Ajá. Ocho piezas, nada más. Vale. Recuperar aliento. Y a defender. No, esta no es la que hay que defender. ¿Es esta? Sí. Hay expresiones para garajas de babosas. Ya, tío. Lo que no hay es recursos. Porque ni siquiera tengo nómadas. Para poder enviar a la superficie. ¿He perdido un buffo? ¿Tenía un buffo, verdad? Ah, tenía un buffo de este. Muro izquierdo. Destruido. ¿Notáis la explosión? Como hace... Muro izquierdo destruido. Derecho destruido también. ¿Qué pasa por la izquierda? Joder. Se ha puesto en rojo la pantalla. Creo que me están matando gente, eh. Nah. Esto es el fin de lo para daña, ¿no? Me han matado peña. Me han matado tres. Retirada del muro derecho. Creo que es el fin. Buah, destruido. Esto lo rompen. Hostia, más peña. Bueno, ellos tanquean. Conmigo tanquean bastante, eh. Ah, que me han destruido el izquierdo también. Nah, F, chaval. Esquivado, ponía. Lo que dogean, ¿no? Muerto. Nah, es imposible. Guardar y salir. Hemos llegado, ¿qué? Al día 11. Eh, ¿qué pasa? Imposible, chicos. Se ha intentado. El modo experto es muy jodido. Supongo que tienes que tener las cosas muy claras. Saber dónde mejorar. Saber dónde ir rápido. Utilizar, digamos, los recursos justos en cada mejora rápido. Lo más rápido posible. Pero me parece una locura el modo experto, tío. Hemos llegado a la noche, creo, 11 o 12, ¿no? Son 26. Y creo que desbloqueaba un edificio a la noche 16. O sea, ni de coña. Ha sido imposible. Pero bueno, ha estado guapo, ¿eh? Este juego me encanta. Creo que igual habría que balancear cosas. Los enemigos son demasiado fuertes. Hacen muchísimo daño. Los muros no aguantan nada. Y tus personajes no hacen nada de daño. En la run normal conseguí llegar hasta los nómadas y poner torretas y tal. Y creo que si lo hubiese hecho bien, lo habríamos hecho mejor. ¿Sabes? Porque en la primera run, la verdad que tardé mucho. No me acordaba de cómo jugar. No me acordaba. En esta creo que es importantísimo dar la mejora de los voluntarios en las primeras oleadas que te traen dos. Eso me parece clave. Y expandir lo más rápido posible, tío. Y gastar lo mínimo. El problema es que, claro, en modo experto te destruyen todo muy rápido. Y para reconstruir es invertir recursos. Gastas mucho, tío. Y la mejora de los muros. Hay que pillarla cuanto antes para que los muros aguanten más. La granada secadora me gusta mucho más que la alambre de espinos. Porque los enemigos tanquean muchísimo. Y creo que la alambre de espinos no va a valer para absolutamente nada. Y los nómadas es importante tenerlos cuanto antes. Pero es muy difícil. Es una cosa muy complicada. En fin, está guapo. Podríamos hacer un directito un día si queréis. Déjate un like. Chao. La granada secadora me gusta. Gracias por ver el video.